¡SALUDOS LOCORESOS Y LOCORESOS! ¡SALUDOS LOCORESOS! Incluso a Punk 5-0 y a Nukerdu en la final 5-0 También, no recuerdo, pero había un japonés al que se enfrentó con un personaje del Torbellino Y también le ganó, creo que 5-1 El único que realmente lo puso en aprieto fue la primera ronda y después de ahí arrasó Se vio muy superior frente a los demás, pero de una manera abismal Era el que ganaba 5, muerte súbita, no había lado de perdedores, no, no, no Usted tenía 5 manos, 5 peleas, el que llegara 5 prácticamente ya pasaba y se eliminaba el otro Y Mena acaba de ganar este evento de Red Bull Solamente le queda la EVO Y bueno, veremos Parece que mejoró muchísimo con Blanca Blanca se vio demasiado superior, demasiado rápido Y bueno, ya hay gente quejándose, diciendo que hay que nerfearlo Pero eso depende, eso es Mena que lo controla de esa manera tan bestial Y tan que, bueno, no le da chance a los competidores Felicidades a Mena por otro nuevo campeonato Sin duda, el mejor jugador de Street Fighter 6 Se llama Mena RD Luego que lanzaron el parche de balance No sé dónde está Angry Bird Su Ken quedó a la deriva Mena sigue comandando Se notaba que Ken estaba como medio o no Necesitaba un nerfeo También lo de Yoshi También lo de JP También Luego que lanzaron el parche Prácticamente ya La mayoría de esos jugadores Ya no Ya no eran tan buenos Luego del nerfeo del parche Pero Mena sigue demostrando Que es el mejor Que es el número uno Y hablando de juego de pelea Pero esta vez de Tekken Tekken 8 Y ahí verá un error Que realmente es muy gracioso Como el personaje Como que se le despega la cabeza Y no sé Sale Que es raro Como si fuera Y se la lanza Esto le está dando la vuelta A todo el mundo Y bueno También Hay unos cuantos errores Que la gente está subiendo De Tekken 8 Manos La cara Pero bueno Son Graciosos Como dice la prensa Si son Realmente Bugs Graciosos Como lo de Spiderman Continuamos Si es que Sarah Bones Nos pregunta Cual es tu personaje Femenino Favorito En un videojuego Personaje Favorito Yo creo que el mio Es Samus Aran Para mi Samus Aran Sería Mi personaje Favorito Luego Me quedaría Con Otro personaje Con Jill Valentine Me quedaría También Es uno de mis favoritos Jill Valentine También Me quedaría Con Tomb Raider Bueno Lara Croft Me quedaría Con ella Hay un montón De personajes Pero para ti Cual es tu personaje Femenino Favorito De un Videojuego Ahí debajo En los comentarios Pero sin duda Si tengo que elegir una Me quedaría Con Samus Aran Continuamos Y es que Luego del desarrollo De Gotham Knight Tenemos a Warner Brothers Montreal Que estaría trabajando En el próximo videojuego De Wonder Woman Según lo que dijo La propia Desarrolladora De Warner Brothers Games Bueno la principal No será un juego Tipo servicio Si no será un juego Para un jugador Veremos como le va No funcionó Escuadrón suicida Y esperemos Que sea un juego Que realmente Este bien hecho Y que no tenga Detrás Ya saben a quien A Dulce Bebé Que no tenga detrás Porque últimamente Está jodiendo Todos los juegos Incluso juegos De superhéroes Todo Y si siguen por ahí Ya saben Lo que le espera A Warner Brothers En una van a tener Que aprender A la buena O a la mala Continuamos Con lo que sería El sueño húmedo Para muchos usuarios De PC Y bueno Ahí estará viendo Ese sería El sueño húmedo De muchos usuarios De PC Jugar Bloodborne En PC Muchos Lo están pidiendo No sé Que al final Llegaría Primero Algún remake Que es lo que se habla Para Playstation 6 O al final Un remaster O al final El videojuego Se llegará a correr En un emulador De Playstation 4 El tiempo Lo dirá Pero Así está la cosa Y creo que Si no llega Al final El videojuego Se llegará A emular En Playstation 4 Ha pasado Con un montón De juegos Que hoy en día Mira Demon's Souls Demon's Souls En PC Va como la seda God of War 3 Va como la seda En un emulador Estuve probando Y Demon's Souls Va a 60 FPS Lo probé Y la verdad Que porque le tengo Como ganas A Demon's Souls No el remake Sino el clásico De Play 3 Eso ocurre En una PC Mira Níntido Y llegará Un momento Que pasará Lo mismo Con Bloodborne Si no es que llega Dentro de unos años O Se llega a emular Continuamos Si es que Bloomberg Dice que Sony Detuvo la producción De Playstation VR 2 Debido a la La acumulación De inventario En todas las cadenas De suministro Dijeron en Bloomberg Sony ha pausado La fabricación La producción Porque nadie Está comprando Ellos enviaron No sé si Medio millón La que han enviado Todavía le queda Todavía le queda Un montón A un montón De tiendas Y ni Bajándole los precios A nadie le interesa Yo lo dije En su momento Cuando salieron La Metacuest 3 Dejaron Sepultada Lo dije en un video De que ya Playstation VR 2 Están sepultadas Lo que quieren hacer Ahora Es que van a hacer La compatible Con el PC Y tratar De vender El stock Que tiene Que no se pudo Vender en Playstation 5 Que los usuarios De PC Traten de comprarlo Y que ayude Porque si tú tienes En almacenes Un montón De consolas Prácticamente No tienes que Parar a la producción No se está vendiendo Es oferta Y demanda Y mucha gente Al principio Aplaudiendo Diciendo que era Un mega éxito Que mira Y yo le dije No es Como se empieza La gente Con ya saben La fiebre Que Playstation VR 2 Y bueno Ahí tienen A London Studio Que era un estudio Encargado A la AM Se fue Cerró Y bueno Que quiere Que te diga Hay gente Que sigue Defendiendo Playstation VR 2 Pero según La información Que dice Bloomberg Ya han parado La producción Porque siguen En almacenes También se empieza A ver Con Playstation 5 Empiezan A bajarle El precio A regalarte Un juego Porque también Muchas cadenas De tiendas Tienen un montón En almacenes Sony siempre Enviaba 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 Pero no Todas se vendían Y Si una Consola Se está vendiendo Como antes Como cuando La pandemia O un año Después de la pandemia Que se vendían Como pan caliente Que la vendían Con un pack Hasta de 800 dólares Con mando Con de todo Y la gente la compraba Obligatoriamente Y ahora la tenemos A 400 dólares La de lector Con un juego Como Spiderman Te está diciendo Que ellos tienen Demasiada consola Los almacenes Están abarrotados Y quieren salir De todo Ese stock Entonces Que no pasa Lo mismo Con Playstation 5 Porque se vende Pero no Al ritmo Que Sony quiere Porque recuerde Que ellos Querían vender 25 millones Y se quedaron A 21 4 millones Por debajo Y la que Queden En almacenes Pero Bloomberg Dice Que Playstation VR2 Prácticamente Están 7 pie 7 pie 7 pie Bajo tierra Y ya Para cerrar Acaban de salir Las especificaciones O más especificaciones De Playstation 5 Miren Me quiero quedar Con algo aquí Habla del audio Habla de Del ancho De la memoria Que será Más rápida Pero yo Me voy a quedar Con el procesador El procesador Sería El mismo Con un modo De frecuencia Alta Que pasaría De 3.5 A 3.8 Aumentaría Solamente Un 10% Tendría Overclock El procesador Porque se habla De un modo De CPU Alta Te lo dice Claramente Es el mismo Zen 2 Pero ¿Cuál es la diferencia? Un 10% De Overclock Vuelvo Y repito De 3.5 Y eso Que ya Era Una frecuencia Variable Que subí Y bajaba Pero ahora Va a subir En vez De su máximo 3.5 3.8 Pero con esto Se confirma Si es verdad Que va a tener Un cuello De botella Bastante grande ¿Por qué? Porque tú Estás Utilizando El mismo Procesador Pero Estás Aumentando De manera Drástica La GPU Eso te dará Un cuello De botella Que realmente El procesador No va A aprovechar Toda La capacidad De la GPU Por ejemplo Yo tenía Un procesador El Ryzen 7 3700X Luego tuve La 3090 Y tenía Un cuello De botella Porque ese Procesador No dejaba Que Que aprovechase El máximo De la gráfica ¿Qué tuve que hacer? Tuve que pasar De ese Procesador A El Ryzen 7 5800X3D Y se nota La diferencia Ya no hay Cuello De botella Entonces Si tu Dejas El mismo Procesador Y aumenta La gráfica De una 6600 Por ahí O casi 700 A una 7700 Y hay Un salto En cuanto Bueno De un 20 O 22% Entre una Y otra Y tu tienes El mismo Procesador Prácticamente Cuello De botella Playstation 5 Pro Si esto Es real Esta Condenada A un Cuello De botella Del procesador Y eso Es peligroso Porque Para que Vas a aumentar Ya sea memoria Ya sea GPU Y otras Cosas No se El sonido Otras cosas Que vaya a tener Cuando vas a utilizar El mismo Procesador Ese procesador Realmente No va a aprovechar Las capacidades Que va a tener La nueva GPU Pero Esto es Lo que Esta saliendo La propia Persona Que confirmó Que las Especificaciones Eran verdad Tom Anderson Es el mismo Que lo dice Para el que dijo Lo dijo Tom Anderson Que era verdad El mismo Es el mismo Que saca la información Y lo dice Ahí verá Tom Anderson En su página Insider Gaming Que habla del Procesador Y que sería solamente Un 10% Más potente Con Overclaw De 3.5 A 3.8 ¿Eh? Para que después No diga no Porque cuando lo dijo Él Es verdad Es verdad Lo dijo Tom Anderson Pero bueno Según Tom Anderson Es verdad Vaya cagada Sony Utilizar El mismo Procesador Con una GPU Más potente Cuello De botella A kilómetros Señores Un Cuellazo De Botella Y ahí estarán Viendo la gráfica Ya De todas las Consolas Hasta el momento Y bueno Playstation 5 Si puede que sea Un 20 Un 30% Más rápida Pero Continúa con El Zen 2 Ni siquiera Dieron el salto A un Zen 3 El mismo Procesador Con un chin De frecuencia Vaya Cagada Señores Muchas gracias Hasta la próxima Bye A todos Playstation 5 Con cuello De botella